Ya, ya, ¿por qué estás separando? Venga, pegarlo, pegarlo que va. Pegarlo más que está muy separado. Venga, vamos, Cris, que te toca a ti ahora. Venga, Cristina, a ti. Venga, Cristina. Ahí, Cristina, saliendo del agua. Venga, a ver. Vamos, corre. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Venga, juntadla, que le toca. Que va, que va la pasarela. Hay que pegarlo un poquito. ¡Venga, las cadenas, separadlo! Venga. ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡A ver! ¿Puedes seguir la barba? Eso se puede. ¿Qué pasa? Venga, ¿quién le toca? No, hay que ir andando, no tirarse. Venga, EFA, le toca. Venga, este es para... Es que os tiráis, os tiráis. Venga, que se acaba la batería de esto, Quillo. ¡Venga, que se acaba la batería de esto, Quillo! ¡Qué leñazo! ¡Qué leñazo! ¡Qué leñazo es! ¡Qué leñazo, tío! ¡Es que está haciendo vídeo! ¡Venga, Carmen, que se queda sin batería, que está ya pitando. ¡Corre! ¡Venga, Carmen, que tú la vas a pasar entera. La vas a dejar a la altura de una zapatilla. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, vamos! A ver si no te la vas a pasar. Aquí va Carmen, Chú. Venga. ¡Una! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la tía. ¡Uh! Bueno, ha llegado el segundo colchón. Ha llegado el segundo colchón, oye. Y hasta aquí lo que se daba.